Hola amiguito, soy Cristian Paredes de la Escuela Normal de Monclova y el día de hoy vengo a contarte un cuento. El cuento que te voy a contar es Los Tres Cochinitos. Había una vez, tres hermanos que jugaban en el bosque. Mientras jugaban, decidieron construir cada uno una casa en la que vivirían. El hermano menor construyó una casa de paja, misma que terminó demasiado rápido. Al terminar, le dio sueño y decidió dormir un rato. El hermano de medio empezó a construir su casa de palo. Igual, le terminó demasiado rápido y decidió dormir. Al despertar, se pusieron a jugar con su amigo el conejo, mientras su hermano el mayor construía su casa. Era una casa de ladrillo, sería una casa muy resistente, todos lo sabían. Mientras los hermanos jugaban, se les apareció el lobo y corrieron asustados a su casa. El hermano menor corrió y corrió y se metió a su casa, pero el lobo sopló, sopló y sopló tan fuerte que la derribó. Luego, antes de que el hermanito pudiera correr a la casa del cerrito de medio, el lobo se puso en la puerta y sopló tan fuerte que también la derribó. Ambos hermanos corrieron a la casa de su hermano mayor. Una casa enorme de ladrillo, muy hermosa. Ya adentro, el lobo buscaba la manera de entrar. Tocaba la puerta, tocaba las ventanas, pero no la abría. Entonces decidió entrar por la ventana, pero los cochinitos fueron más inteligentes y pusieron una olla de agua hirviendo abajo de la chimenea. Entonces, el lobo cayó en la olla y se quemó tan fuerte que brincó hasta el cielo. Fin. 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 Fin.